ALAS Hoy, en ALAS, te colamos con The Discovery Channel en el Skyhawk A-4. A inicios de la década del 50, la Marina estaba buscando una aeronave A-4 de bajo costo y poco peso para ataques terrestres, y la encontraron en el certero Skyhawk. Desde las misiones de apoyo terrestre sobre Vietnam hasta sus actuaciones con el equipo de acrobacia aérea Los Ángeles Azules, el A-4 ha sido parte importante de la aviación durante 35 años. Hoy, huele alto con el Skyhawk A-4 en ALAS. Mientras los costos de construcción se elevaban, también lo hacían los costos operacionales. Se hacían grandes inversiones para entrenar al personal militar a operar estos crecientes sistemas tan complejos. Personal que, dentro de unos cuantos años, simplemente se marcharían, buscando prospectos más lucrativos dentro del sector privado. Heinemann estaba convencido que muchos de estos gastos no eran necesarios. Es cierto que esfuerzos como la construcción de aviones con superioridad aérea demandaban altos grados de ejecución y complejidad. Pero para muchos otros tipos de aeronaves, sus objetivos podrían ser alcanzados por diseños mucho más simples. La respuesta de Heinemann fue construir una familia de caballos de fuerza de bajo costo y bajo peso. Al mismo tiempo, la Marina de Estados Unidos tenía problemas buscando un avión versátil de propulsión que pudiera operar desde sus portaaviones. Su problema le dio a Heinemann un punto de partida y al poco tiempo, Ed Heinemann y el Skyhawk de McDonnell Douglas estaban a punto de inscribir sus nombres en los anales de la aviación militar. Finalmente, a Heinemann se le dio la razón en todas sus aserciones. Pero inicialmente, en su intensa búsqueda de una nave de bajo costo y peso, fue demasiado lejos. Por cierto, su primer modelo del Skyhawk A4 no fue un éxito repentino, pero su armazón en sí fue considerada extraordinaria. Utilizando ese diseño, los problemas causados por excesivos cortes de costos fueron rápidamente rectificados. Y para mediados de los 60, el A4 ya se había establecido como uno de los mejores aviones de guerra norteamericanos. Mientras el diseño avanzaba, un constante intercambio entre los ingenieros y los representantes de los servicios determinaba los parámetros que la aeronave debía tener. Y el 21 de junio de 1952, la Marina de Estados Unidos formalmente firmó el contrato para la producción de un prototipo de la aeronave. Fue denominada A4D. Y sus especificaciones eran rígidas. Tenía que ser liviana, compacta y monomotor. Un avión de ataque con alto desempeño y con base en portaaviones. Debía tener una versatilidad sin precedentes. Se esperaba que fuera capaz de llevar a cabo bombardeos en picada, intercepción y misiones de apoyo aéreo cerradas. Debía ser capaz de llevar armas nucleares o convencionales. Y de atacar blancos marinos o terrestres sin protección de cajas. El diseño debía mantenerse sencillo para que los costos de fabricación y mantenimiento no fueran tan altos. Con una velocidad máxima de 800 kilómetros por hora, debía soportar una carga de bombas de mil kilos para un radio de 750 kilómetros. Y lo más importante, el avión debía costar menos de un millón de dólares por unidad. Al final, Heinemann cumplió y se excedió en todos esos requerimientos, aún en los de presupuesto. El costo promedio de los primeros 500 aviones estaba por debajo de los 900 mil dólares cada uno. En octubre de 1953, el A4D había sido completamente evaluado. Era tal la confianza en el pequeño avión que rápidamente se recibieron pedidos para 19 diferentes modelos de producción. No solo la marina se estaba convenciendo de la excelencia del A4D, sino que los hechos mundiales creaban una urgente necesidad de estos. Mientras la Guerra Fría se calentaba, la posibilidad de un conflicto nuclear entre las superpotencias crecía. Como la tercera pierna de la triada nuclear norteamericana, su marina supuestamente tenía un papel integral dentro de su capacidad disuasiva. Pero en realidad no estaba equipada para tal tarea. Sus bombarderos eran de uso limitado, y de las aeronaves disponibles, solo el Skyhawk parecía ser la única idónea. Esta se había convertido en una parte importante de la capacidad táctico nuclear de Estados Unidos. La rellenada, creo que es la mejor parte. Uno lleva el avión hasta el lugar de lanzamiento, alguien da la señal, se le da todo el poder, le quitan los frenos, y uno se queda sentado, se queda ahí, arrellanado, empujado por toda esa potencia. Uno se sacude, siente como todo retumba, el corazón se acelera. De reojo puedes ver como esta persona aprieta el botón, y uno sale disparado. Te digo una cosa, yo lo he hecho unas 14 veces, y todas las veces he soltado un grito cuando salgo disparado. Es fabuloso. Fue diseñado y construido por Ed Heinemann, y llegó a la flota muy rápidamente, mucho más rápido que lo que se haría hoy día. Y estaba diseñado para cargar armas nucleares, así que su tren de aterrizaje era bastante estrecho, y su fuselaje era muy alto para que el arma cupiera debajo de éste. Con el paso de los años, pudimos lograr que ejecutara más y más cosas. Afortunadamente para Estados Unidos, el papel nuclear del A4D no fue dominante en su diseño. Muy lejos de tener un único propósito, el Skyhawk emergió como un increíble, versátil avión ligero de ataque. El producto final era un reflejo de la filosofía de Ed Heinemann. La nave retuvo su simplicidad, y no estaba orientada hacia una misión específica. Así, la versatilidad fue preservada, y el diseño podría ser cambiado o complementado para cualquier nueva necesidad. Fue construida en secciones desmantelables para facilitar su mantenimiento. Para aligerar su peso, sistemas enteros fueron suprimidos. Al no ser tan grande, el avión se acomodaba fácilmente en los ascensores de los portaaviones, y esto a su vez eliminaba la necesidad de alas plegables más pesadas. Como el tren de aterrizaje se retractaba hacia adelante, no se necesitaba un sistema hidráulico secundario. Si el sistema fallaba, la gravedad y el flujo de aire pondrían el tren en posición de aterrizaje. El 22 de junio de 1954, casi a los dos años de la firma contractual, el primer A-4T voló. Y en ese momento se inició el período de pruebas. El régimen era intenso, involucrando 11 aeronaves y 1.500 vuelos de prueba. Pero ya estaban definidos los grupos de ataque de los portaaviones. Estarían compuestos de solo tres tipos de aviones, cubriendo toda la gama de requerimientos. El Skyhawk era uno de los tres, y la marina esperaba ansiosamente su pronta entrega. El segundo de ellos era este avión, otro de la Douglas, el A-3D Sky Warrior. Un diseño de tanto éxito que la Fuerza Aérea Estadounidense adquirió una variación llamada B-66. Tenía un contenedor interno de bombas que acomodaba armas nucleares, minas o 6.000 kilos de bombas convencionales y era un avión subsónico. Su autonomía era de más de 1.600 kilómetros y era fácilmente la nave más grande de uso en portaaviones de su época. El diseño de este bombardero nuclear estratégico de largo alcance comenzó en 1947 y finalmente tuvo su primer vuelo en octubre de 1952. Y tras pruebas satisfactorias comenzó su producción a gran escala. Dos años más tarde, en 1954, Ed Heinemann recibió el trofeo Collier por su trabajo en el Sky Warrior como reconocimiento a la excelencia de su diseño. The Last, el último de este trío atacante era el Grumman Tracker, diseñado para largos y lentos patrullajes antisubmarinos. Esta nave rastreadora estaba ampliamente equipada para combinar sus funciones de búsqueda y ataque. Entre sus dos ocupaciones de bombardero estratégico y patrulla antisubmarina había un gran vacío. Un vacío que el Skyhawk debía llenar. El avión que éste reemplazaría era otro de los clásicos de Douglas, el AD. Con su fenomenal poder de despegue, su capacidad de largo alcance y su legendaria fortaleza, el AD, no obstante, era considerado como un dinosaurio impulsado por pistones. La marina quería reemplazarlo. Tal vez la única expectativa que el A-4 Skyhawk nunca colmó, ya que los dos aviones terminaron complementándose mutuamente durante la guerra de Vietnam. El A-4 Skyhawk El A-4 Skyhawk Además de sus diseños generales dentro de la aviación Ed Heinemann es también famoso por muchos otros desarrollos Muchas de sus innovaciones o fueron diseñadas para el Skyhawk o le fueron incorporadas durante etapas posteriores Entre esas, el reabastecimiento de combustible aéreo mejoras en los contenedores de bombas el aerodinamismo de sus espacios de almacenaje y el refinamiento de los sistemas de eyección Por cierto que el sistema inicial de eyección del Skyhawk pesaba menos de la mitad que los otros modelos de entonces Posteriormente el equipo de Heinemann perfeccionaría el sistema de eyección haciéndolo funcionar aún cuando la nave estuviera en tierra y estática Esto se convirtió en parte del equipo normal de posteriores Skyhawks Por estas razones Ed Heinemann es recordado como un gran visionario de los avances aeronáuticos Claro está que un ingeniero o diseñador es tan innovador como sus patrones se lo permitan De esta forma, la carrera de Heinemann es un testimonio al coraje y la visión de la compañía Douglas Bien recompensada por su filosofía futurista McDonnell Douglas se convirtió en una de las compañías de mayores logros de todos los tiempos más que nada por su actitud de permitir riesgos calculados dentro de sus ideas y desarrollos El A4D1 fue reemplazado por el A4D2 que incorporaba una gran cantidad de cambios para solucionar los problemas en la nave original Desde ese punto, las variaciones del Skyhawks se multiplicarían rápidamente Con el retroajuste de las mejoras a las armazones más antiguas y el continuo proceso de desarrollo que llevaba a nuevos tipos y subtipos no había un Skyhawks modelo Este estaba compuesto por la inesperada larga vida de la armazón en sí Cuando el A4D2 hizo su primer vuelo en 1956 casi la tercera parte de su estructura representaba cambio del A4D1 En 1958 fue desarrollado el siguiente modelo En 1961, tres versiones más habían sido desarrolladas y dos de estas desechadas En septiembre de 1962 las Fuerzas Armadas de Estados Unidos adoptaron un nuevo método de denominación para sus aeronaves y la familia A4D se convirtió en la familia A4 Se decidió que las variantes de los aviones serían desde ahora denominadas por letras en el sufijo El A4D1 se convertiría en A4A y así sucesivamente La denominación A4D fue saltada para evitar confusiones adicionales En ese entonces habían cuatro modelos del Skyhawk operando con innumerables y renovadas variantes también en servicio Desde hacía tiempo la Marina buscaba un avión ligero de ataque con dos asientos pero no había podido convencer al Congreso de su necesidad La Marina aseguraba que un A4 de dos asientos sería ideal para entrenamientos y perfecto para misiones de ataque Pero sus argumentos no fueron escuchados Finalmente el curso de los hechos intervino Cuando las actividades bélicas se iniciaron en Vietnam la necesidad de dicho avión fue reconocida Esto dejaría libres a los aviones de un solo asiento para actuar en las líneas frontales En 1964 se dio la aprobación para la construcción del Skyhawk TA-4E de dos asientos Se le añadieron 70 centímetros de fuselaje para poder colocar el segundo asiento y otras nuevas mejoras fueron probadas en los prototipos Entre esas el recién concluido sistema de eyección de altitud cero los expoliadores de alas y una rueda frontal maniobrable Al poco tiempo la mayoría de estas mejoras también fueron adaptadas al resto de la flota A4 La nave de entrenamiento de dos asientos fue desarrollada del modelo A4E Modelo que reflejaba el cambio de utilizar el Skyhawk como un bombardero nuclear táctico Pues aunque la guerra fría seguía en su apogeo Pequeños pero muy candentes conflictos habían estallado por muchas partes Contrario a las predicciones las bombas de hierro y las armas estaban tan pasadas de moda como la misma guerra y el A4E surgió como un resultado de los esfuerzos de intensificar la capacidad convencional del Skyhawk Al entrar en servicio en 1962 Este modelo nuevo y sus versiones posteriores eran algo normal volando en los cielos del sudeste de Asia Desde el Golfo de Tonkin en adelante el A4 se convirtió en parte del heroísmo y el horror de la guerra de Vietnam A los pilotos les fascinaba El avión era rápido, maniobrable, exigente y no volaba solo Volarlo era divertido pero lo más importante era pequeño y difícil de atinar Soportaba enormes presiones sin que sus alas se desprendieran y podía ser volado tan bajo como la confianza de los pilotos lo permitiera Y si fuera baleado lo más probable es que siguiera volando aunque los daños fueran graves El A4 era tan bueno como el hombre que lo piloteaba No obstante, sus pérdidas durante la guerra los pilotos sabían que ningún otro avión hubiera podido sobrevivir tan bien que la energía se ac�� lasted y lo más importante y lo más importante けれgo durante la misma época McDonnell Douglas trató de capitalizar su éxito con este pequeño avión consiguiendo pedidos de ultramar dentro del curso de sus campañas publicitarias y de ventas los Skyhawk demostraban su habilidad para operar desde las pequeñas cubiertas de los portaaviones carabinenses y franceses sin embargo sin importar estas demostraciones la Douglas no encontró muchos compradores para estos aviones con base en portaaviones la razón era muy sencilla pues aunque muchas naciones no tienen portaaviones las que los tienen como Francia tienen su propia y agresiva industria aeronáutica finalmente encontraron mercados extranjeros receptivos el primer Skyhawk vendido al extranjero fue entregado a la marina australiana en 1967 como ellos solo tenían un portaaviones el pedido fue pequeño 10 aviones y entre estos 2 de 2 asientos a diferencia de los utilizados en Estados Unidos estos A-4 estaban equipados especialmente para defensa aérea los Skyhawk australianos no siguieron la industria trayectoria de sus contrapartes norteamericanos y al poco tiempo más de la mitad ya se habían perdido en accidentes operacionales finalmente fueron retirados del todo del servicio en portaaviones y al poco tiempo los australianos dejaron de usar portaaviones otro de los clientes de A-4 fue Nueva Zelanda ellos no tenían portaaviones pero podían reconocer un buen negocio al verlo hasta hoy en día siguen reacondicionando y manteniendo sus Skyhawk y hasta están negociando la compra de nuevas estructuras igual que otros compradores Argentina, Singapur e Israel los neozelandeses quedaron encantados con el desempeño y durabilidad del avión sin mencionar su peligrosidad como plataforma de armas la entrega de los aviones a Nueva Zelanda comenzó en 1970 y desde entonces estos se han mantenido al frente de las fuerzas activas de ese país con compras posteriores para complementar su flota lo más seguro es que Nueva Zelanda sea uno de los países que sigan volando los A-4 después del año 2000 los aviones de Argentina Kuwait e Israel han estado en servicio activo en combates con resultados mixtos los israelíes con una fuerza aérea más grande y mejor entrenada y con varios tipos de aviones encontraron que los A-4 eran perfectos para sus necesidades solamente Estados Unidos ha operado el Skyhawk para misiones de combate desde portaaviones hasta 1968 los Skyhawk llevaban el mayor peso de la ofensiva marina de Estados Unidos en Vietnam después de ese año fueron reemplazados en los portaaviones más grandes por los A-7 pero el indomable Skyhawk continuó en servicio durante el resto de la guerra operando desde los portaaviones más pequeños y desde los aeródromos de la infantería de marina estadounidense en Vietnam del norte los blancos para los A-4 abundaban una implacable aunque esquiva meta sobre el norte era destruir su sistema de transporte y cortar los abastecimientos al sur fuentes ferrocarriles y segmentos de la ya famosa ruta de Ho Chi Minh eran escogidos por la inteligencia electrónica para luego ser atacados por los vuelos de los relampagueantes Skygo tan pronto las reparaciones habían sido terminadas tras los ataques aéreos los jets norteamericanos regresaban a combatir los mismos puntos de nuevo más tarde en la guerra otras partes de la infraestructura norvietnamita eran marcadas para la destrucción incluyendo estaciones energéticas y abastecimientos de agua los A-4 volaron misiones de ataques sobre blancos de inobjetable valor estratégico y obviamente estaban bien defendidos también volaron muchísimas misiones de apoyo para las fuerzas terrestres y a bajas alturas exponiendo las naves a fuertes concentraciones de fuego terrestre los Skyhawk volaron estas misiones durante la guerra es un hecho que volaron tantas misiones de combate sobre Vietnam que no sorprende que más A-4 se perdieran sobre el sudeste asiático que cualquier otro avión con base en portaaviones en su totalidad sumaron el 37% de las pérdidas navales en combate y el 36% de las pérdidas de la infantería de marina durante la guerra de Vietnam 266 Skyhawk se perdieron en combate mi mayor preocupación era regresar pero nos cuidábamos de los misiles y la triple A era muy intensa y si volábamos bajo el fuego terrestre era muy intenso así que uno planificaba la entrada y la salida era rápido haz lo que tengas que hacer y sal de ahí era una cabina muy pequeña los hombros tocaban ambos lados cuando la compuerta superior se cerraba no era incómoda cuando uno se acostumbraba no era incómoda uno sabía donde estaban los interruptores y podía aún sin verlos tocarlos pero cuando era el primer vuelo los simuladores eran pequeños era ahí donde se comenzaba nadie podía creer lo pequeños que eran el asiento trasero del avión era más pequeño que el simulador ellos no lo podían creer el asiento delantero era más pequeño aún y a uno lo empujaban para que cupiera pero después de cuatro o cinco vuelos uno se acostumbraba después ya no era problema uno se convertía en parte del avión por lo maniobrable que es todo salía bien uno sentía que era parte de él andaba zumbando y disparando que la parte de él que era 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 No obstante todas sus mejoras y adiciones el Skyhawk continuó siendo una aeronave muy liviana y compacta Esto era particularmente cierto en el Skyhawk de la infantería que frecuentemente tenía que despegar de bases selváticas La clave para la eficacia en el uso de los aviones estaba en el reabastecimiento aéreo La máxima de Heinemann era que el avión podía decolar con una carga completa de armas y que después se le añadiera más combustible Esta era la mejor manera de asegurar una misión de éxito El avión en sí debía seguir siendo tan básico y flexible como siempre Mientras menos combustible era cargado para el despegue se incrementaba la capacidad de armas a bordo y se quemaba tanto combustible decolando y reagrupándose que el abastecimiento posterior era la solución perfecta No se necesitaban tanques externos y los pilones utilizados para sostener estos tanques podrían sostener otras cosas Heinemann no se impresionó cuando la marina sugirió que el A-4 fuera desarrollado como una aeronave tanquera para poder ejecutar labores de reabastecimiento Para él habían dos problemas en la decisión de la marina Primero, al atestar bombas y mangueras de combustible dentro del Skyhawk lo convertían en otra clase de naves Y segundo, el tamaño del A-4 era un problema Sería algo muy difícil de lograr que todo ese equipo cupiera dentro de la pequeña estructura aérea La respuesta fue hallada rápidamente No instalar el sistema de reabastecimiento dentro del avión sino atornillarlo a la parte exterior Con su típico ingenio, el equipo de Douglas diseñó un tanque para 300 galones de figura aerodinámica que pudiera ser suspendido del sostenedor de bombas Los tanques fueron diseñados para operar independientemente de las fuentes energéticas del avión Una hélice en la parte frontal del tanque proveía la energía que hacía funcionar las bombas y operaba la manguera de combustible Este conjunto autónomo de reabastecimiento era conocido como la tienda amiga y es un ejemplo más de la innovación e ideas laterales de la gente de Douglas Con la tienda amiga montada en el centro de la nave el A4 podía transferir todo su abastecimiento de combustible externo y la mitad del interno Esto totalizaba 1300 galones y hacía que la operación valiera el esfuerzo Proveía un increíble factor multiplicador para las entregas y un alcance efectivo para ataques aéreos a partir del portaaviones Los Skyhawk han servido muy bien a la marina pero por la limitación de su carga y otras consideraciones se tomó la decisión de reemplazarlos con el nuevo A7 Corsair 2 Dos veces el tamaño del A4 el Corsair también podía llevar el doble de carga pero por ser tan grande era incapaz de operar desde los portaaviones más pequeños de la marina Algunos dudaron de la decisión de abandonar el compacto y versátil A4 pero la decisión ya había sido tomada y cuando la guerra de Vietnam estaba en su clímax la desaparición del Skyhawk de las superficies navales ya se había iniciado No solo eran las voces dentro de la marina las que cuestionaban esta decisión sino también las voces de la infantería de marina que rehusaban aceptar al Corsair 2 En lo que a ellos concernía el A7 no podía operar efectivamente desde pequeños aeródromos Costaba demasiado y estaba equipado con capacidad que nada tenía que ver con las necesidades actuales En resumen el Corsair 2 no le interesaba al cuerpo de infantes El Skyhawk A4 dejaría caer la última bomba de la infantería de marina en el conflicto vietnamita Los infantes estaban felices con sus Skyhawk y consideraban que sus pequeños aviones eran más que adecuados para realizar las tareas que les asignaban Pero en su decisión de seguir con el mismo avión demandaron que les hicieran ciertas mejoras El primer cambio un motor con 20% más de potencia Otras adiciones incluían un mayor depósito de municiones arranque autónomo, parabrisas y techo movible de mayores dimensiones y un paracaídas de arrastre para reducir la longitud del aterrizaje Al proyecto se le dio luz verde en mayo de 1969 Y once meses después el 10 de abril de 1970 el piloto de pruebas Walt Smith voló el modelo por primera vez Para incorporar el equipo IAE que identifica amigos y enemigos la cola del avión fue hecha cuadrada La infantería de marina introdujo este nuevo modelo denominado A4M en 1971 y compró 160 de estos A los 8 años el último fue entregado y ese fue el fin de la producción de los Skyhawk Los infantes no fueron los únicos en quedarse con los Skyhawk Los famosos ángeles azules de la marina eran igual de fanáticos Volaron los Skyhawk durante 13 años desde 1974 hasta 1987 Irónicamente cuando ellos comenzaron a volar este rudo y pequeño avión la marina dejó de comprarlos El último avión de un asiento fue entregado a la marina años antes en 1967 Y no fue sino hasta 20 años después que los ángeles azules por fin dejaron sus bien amados A4 La decisión inicial de transferir a los ángeles azules el Skyhawk fue tomada por razones económicas Necesitaban de menos mantenimiento y quemaban menos combustible que su predecesor el F-4 Phantom El piloto de exhibiciones pronto se dio cuenta que este era un avión más apropiado para su trabajo Lo que perdieron en velocidad era compensado con creces por la maniobrabilidad del A4 Su estrecho radio de giro su gran empuje por promedio de peso y su promedio de viraje de 720 grados por segundo hacían del Skyhawk el vehículo perfecto para estos espectáculos aéreos Una de las virtudes evidentes del Skyhawk mientras prestó servicio con los ángeles azules era el bajo número de horas hombre necesarias para su mantenimiento El grupo de las exhibiciones podía embarcarse en una gira de dos semanas llevando con ellos un equipo de mantenimiento de solo 27 personas para atender a los 7 A4 y el transporte C-130 Con este pequeño equipo de respaldo el grupo volaba en unos 80 espectáculos al año Este era un avión que había sido diseñado 22 años antes de que los ángeles azules comenzaran a usarlo y con 35 años de edad cuando fue reemplazado por el F-A-18 Harman Los aviones de los ángeles azules tenían motores más potentes y todo aquello que no era necesario para su actuación era evacuado de las aeronaves La joroba dorsal repleta de instrumentos fue removida junto con el armamento y los dispensadores de bombas Los aviones se simplificaron y los pilotos sentían gran placer al volarlos Para los hombres que habían sido entrenados en un ambiente de alta tecnología el Skyhawk era una verdadera sorpresa Su pequeño tamaño su respuesta y su gran agilidad los introdujo a una época más sencilla donde para su deleite encontraron que las posibilidades eran aún más emocionantes En espectáculos aéreos presentados en todo el mundo los espectadores pudieron apreciar este hecho compartiendo su sensación de libertad El A-4 es muy divertido de volar no sé de qué otra manera decirlo lo llaman el Skyhawk pero muchos lo llaman el deslizador porque simplemente se desliza tiene una capacidad de viraje de 720 grados por segundo donde uno dos veces por segundo si no tiene cuidado puede quitarle la cabeza de la cabina Es muy maniobrable divertido de volar no tengo otra manera de decirlo La fuerte simplicidad en la construcción del Skyhawk fue un factor que sirvió para mantener bajos el costo y el peso de la nave e igualmente importante era el efecto de alargar la vida del avión Ejemplo de esto es que Douglas tenía que garantizar una vida de 4.000 horas para las alas Experimentos efectuados sobre las alas durante la guerra de Vietnam dieron unos resultados sorprendentes Tomando en cuenta la tensión tan excesiva de cargar en zona de combate las pruebas demostraron que las alas durarían 15.000 horas aun si estas horas eran voladas bajo condiciones extremas de combate Bajo uso normal las alas eran prácticamente indestructibles la simplicidad del Skyhawk tenía una enorme fuerza esto no solo extendía la vida del avión sino que también explicaba por qué el A-4 podía resistir tantas balas y seguir volando es fácil entender el continuo afecto hacia este avión el A-4M de los infantes de marina resultó toda una sorpresa hasta para aquellos ya convencidos de los méritos del Skyhawk su nueva planta energética le daba 20% más de empuje solo pesaba un 1% más que el antiguo motor no hubo un significativo incremento en el uso de combustible y esto aumentaba la capacidad de ataque desde pistas cortas por primera vez los A-4 podían operar segura y efectivamente desde pistas inferiores a los 1.500 metros este nuevo motor alardeaba de un empuje de 5.600 kilos daba mejor maniobrabilidad un promedio más alto de despegue y más aceleración todo esto se traducía en mayores oportunidades de supervivencia en los combates para los A-4 sobre los campos de batalla vacío el A-4 pesaba solamente 5.300 kilos totalmente cargado era capaz de decolar con más de 12.500 kilos incluyendo 4.550 kilos de armas tácticas modernas increíblemente sus dimensiones no variaron 14 metros de largo con una envergadura de 9 el Skyhawk original solo tenía tres compartimientos de carga pero los modelos C con alas reforzadas elevaron el número a 5 agregándole al ya letal potencial de la aeronave múltiples compartimientos para depósitos de bombas el diseño original fue concebido por personal de la marina y de los infantes trabajando en la instalación naval en Nagochina y luego el diseño fue perfeccionado por McDaniel Douglas donde finalmente fue puesto en producción en Vietnam el Skyhawk fue conocido como el pequeño avión que hacía mucho daño con sus nuevos compartimientos los A-4 podían llevar 6 bombas de 125 kilos en sus estaciones alares y 5 bombas adicionales de 250 kilos sobre la línea central esta importante carga bélica era complementada con una variedad de sofisticados cohetes y misiles de la mañana a la luz que te júñe Para enfatizar los cambios hechos al A4 McDonnell Douglas lanzó al mercado los modelos M y N como el Skyhawk 2 No obstante sus esfuerzos tan grandes y los méritos de la aeronave el único nuevo comprador fue el pequeño Emirato de Cubual Así en 1975 se comenzó a producir la versión final y más refinada del Skyhawk A4 El fin de la línea ya estaba a la vista En la mayor parte de las aeronaves militares norteamericanas el fin de la producción es seguido de inmediato con la total desaparición del avión pero no con el Skyhawk Con su resistente estructura y capacidad para absorber nueva instrumentación y funciones los A4 han tardado mucho en desaparecer del servicio de Estados Unidos Si un avión se mide por lo bien que se desempeñó hay que poner al Skyhawk entre los primeros de la lista Hacía toda clase de trabajos y todos los hacía bien Uno de sus papeles más antiguos y continuos es con las armas de batalla de la Marina de Estados Unidos o Top Gun, la escuela para los mejores pilotos Pequeño y ágil y utilizando las tácticas del bloque oriental son los dobles perfectos de los cazas soviéticos y los perfectos mecanismos de entrenamiento para los jóvenes pilotos de la Marina De muchas formas Los A4 son el enemigo ideal para las aeronaves norteamericanas de alta tecnología En los centros bélicos del mundo, la oposición al poderío aéreo norteamericano sería de parte de los diseños soviéticos Aquellos pilotos que estén familiarizados con los puntos fuertes y débiles de estas naves tendrán mejor oportunidad de sobrevivir En los días anteriores a Top Gun, especialmente durante los primeros meses de la guerra de Vietnam muchos de los jóvenes pilotos adquirieron ese conocimiento demasiado tarde para que lo pudieran utilizar En la década de los 90, el A4 también le sirvió a los militares estadounidenses en otros desempeños Su versión de entrenamiento aún se mantiene fuerte aunque sus reemplazos ya han sido designados Los infantes de Marina hasta han renovado algunos Skyhawk para misiones de control aéreo Pero lo que es más sorprendente aún, varios programas han comenzado a reconstruir los Skyhawk para frentes de acción En Singapur, por ejemplo, hay un ambicioso esfuerzo de reconstrucción en el que se intenta incrementar el poder del avión en un sorprendente 35% El número 2000 de los A4 fue entregado el 10 de julio de 1967 El último, Skyhawk, salió de la fábrica el 27 de febrero de 1979 Se construyeron un total de 2.960 en una producción que duró 26 años Hubo 17 modelos diferentes y un total de 2.405 bombarderos de ataque y 555 para entrenamiento Este pequeño pero fuerte y consistente A4 seguramente seguirá volando más allá de su 50º aniversario que hasta el siglo XXI Su diseñador Ed Heinemann una vez describió su avión como un honesto y económico avión de ataque que funcionó mejor de lo esperado Cualquiera que hayan sido sus intenciones Es dudoso que Heinemann pensara que su pequeño y honesto avión seguiría siendo en los años venideros un testimonio aéreo al notable genio y visión de su diseñador En atención O El 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 Gracias por ver el video